¿Qué es el Derecho Ambiental? ¿Qué es el Derecho Ambiental? Que ya se va a empezar a negociar sobre un borrador, un borrador preliminar. Y consideramos muy importante resaltar este principio de no regresión que ha sido propuesto por organizaciones como el CIDD o como Acción Ecológica, así como otros países que ya vamos a comentar. Entonces, quisiéramos preguntarle, profesor Michel, si nos pudiera explicar qué es exactamente, en qué consiste el principio de Derecho Ambiental de la no regresión. Bueno, es la consecuencia del progreso permanente del Derecho Ambiental. Desde 50 años, todas las leyes, todos los traslados internacionales tienen como objetivo la protección y la amélioración del medio ambiente. Es decir, que todas las acciones deben ir en una sola dirección el progreso, la progresividad y la amélioración permanente del medio ambiente. Y, en palabra jurídico, eso significa que las leyes de progreso en favor de la protección ambiental no deben tener un retroceso. No deben estar modificadas para disminuir la protección ambiental. El tema es la prohibición de disminuir la protección ambiental ya adquirida por las leyes y los tratados. Todos los tratados internacionales mencionan que tienen como objetivo la amélioración permanente del medio ambiente. Es decir, que toda acción que va al contrario de la amélioración es una violación del tratado internacional. Y, por eso, desde Río Más 20 hemos introducido, desde el parágrafo 20 de la declaración final de Río Más 20, que dice que es prohibido retroceder, en inglés no backtrack, no retroceder, no regresión. Es el mismo. Y desde esta declaración de soft law, ahora hay muchas leyes en todo el mundo que han introducido en su propio derecho nacional este principio de no regresión. Y en algunos tratados internacionales, como el acuerdo de escaso, que tiene en su principio el principio de no regresión. Pero no es el único. Hay otros tratados internacionales también que tienen ese principio. Y por el proyecto de los plásticos, que va a ser un grande, muy importante tratado ambiental nuevo, como es bastante complicado la regulación de los plásticos a diferentes niveles internacionales, regionales, nacionales, locales, a diferentes niveles de reglamentación, pero es importante que el tratado universal da como guía, como orientación a todos los estados y a todos los poderes locales, que es imposible de retroceder en materia de regulación de los plásticos. En el futuro vamos a tener muchas leyes, muchos reglamentos nacionales para disminuir, para reducir la utilización de los plásticos, pero siempre en la misma dirección, reducir los plásticos. No se puede decidir una ley que va a aumentar la producción de los plásticos. Debe ser prohibido aumentar, solamente disminuir y controlar. No, no entiendo, no entiendo. Sí, esto quiere decir que, por ejemplo, cuando ya se llegó a un estándar de protección del medio ambiente o de la salud, los países tendrían prohibido modificar leyes, reglamentos, políticas públicas que signifiquen retroceder en ese umbral de protección. Eso es, eso es, sí, sí. Es para garantizar el progreso permanente en materia ambiental, la progresividad, como dice el acuerdo de Escazú, progresividad y no regresión es la misma idea, ¿no? Y para garantizar jurídicamente, después delante de los tribunales, que una ley sería ilegal, contrario al tratado, y un reglamento sería contrario a una ley que organiza la protección futura contra los plásticos, el abuso de los plásticos. Y eso es una idea que viene después de Río Más 20 y que fue también, eso es importante mencionarlo, mencionado como una nueva dirección de las políticas ambientales por la IUCN, el Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en el Congreso de la IUCN en Jejú, en 2012, después de Río Más 20, algunos meses después, han adoptado los estados que son miembros de la IUCN y las ONG, en el Congreso de la IUCN en el marco del derecho y la política ambientales. Aquí está, desde 2012. Y después, en el Congreso de la IUCN en 2016, en Hawái, en los Estados Unidos, en Hawái, fue una otra resolución, la resolución 074 del Congreso de 2016 de la IUCN, que se llama refuerzo del principio de no regresión en el derecho y la política ambiental. Es un tema común, universal, desde esta decisión que fue votado, aprobado por los estados. Casi todos los estados son miembros de la IUCN. Y después tengo que mencionar, más reciente, una posición universal de los estados en Nairobi en marzo de 2022. Fue en Nairobi el 50 aniversario de la creación del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del PNUMA. 50 aniversario. Y por este evento, los estados del mundo, porque en Nairobi son todos los estados que son miembros de la Asamblea para la protección ambiental. Y han aprobado lo que se llama una declaración política por el aniversario del PNUMA. Y en esta declaración política, aprobado por nosotros, jefes de estado y de gobierno, ministros y representantes de alto nivel, nos hemos reunido para decidir una declaración política. Y en esta declaración política, muy importante, de 26 puntos, en el punto 15, el punto 15 de esta declaración aprobada por los jefes de estado de todo el mundo. Número 15 de esta declaración. Lo lee. Revolvemos. Seguir. Reforzando. Reforzando. Cuando sea necesario, las leyes, políticas y los marcos reglamentarios en materia de medio ambiente a niveles nacional, regional y mundial, sin reducir la aplicación efectiva del derecho ambiental. Aquí esta palabra, sin reducir la aplicación efectiva. Es el principio de no regresión que aquí está a nivel universal en 2022 por todos los estados para siempre mejorar la vigilancia y la aplicación de la ley. Aumentar la participación de conformidad con los sistemas jurídicos nacionales. Aquí es muy importante reforzando sin reducir los niveles existentes del derecho internacional del medio ambiente. Y eso viene directamente en el mismo idea que en la encíclica del Papa Laudate Si de 2015 del Papa Francesco que en parágrafo 53 de la encíclica dice él no es un jurista es un Papa pero dice se vuelve indispensable crear un sistema normativo sistema normativo es el derecho ambiental un sistema normativo que incluya límites infranqueables infranqueables límites infranqueables aquí está la no regresión límites infranqueables son los progresos de la amelioración del derecho ambiental que no se puede retroceder que es un límite infranqueable y permanente aquí está los jefes del estado el Papa en la encíclica y el tratado de los tratados debe incluir esta mansión en el tratado porque ya está en Escazú y ya está en otros tratados internacionales como la Z el tratado entre el Canadá y la Unión Europea en materia comercial pero en el capítulo del medio ambiente en la Z de 2016 el artículo 24.5 no regresión en el comercio internacional ambiental y en los progresos y también el tratado del Brexit de la salida de Inglaterra de la Unión Europea y en la parte ambiental del tratado del Brexit se dice que el gobierno de Inglaterra no puede regresar la protección ambiental el tratado de 2018 del Brexit 2018 en la parte 2 artículo 2 no regresión en materia de derecho ambiental aquí es ahora un elemento común en derecho internacional ambiental un elemento común que debe introducirse en el tratado de los plásticos pues sin duda son herramientas que nos van a servir mucho para seguir impulsando que este principio pueda quedar establecido en este tratado tan importante de plásticos y bueno América Latina y el Caribe pues lleva la delantera con esto con el acuerdo de Escazú y pues va a ser un gran reto que los que los países lo puedan lo puedan defender porque según su opinión profesor América Latina y el Caribe qué importancia hay de que en estas regiones como América Latina Caribe y África que están siendo golpeadas por la llegada de toneladas de desechos plásticos de otros países cómo podría ayudar este principio que quedara en el tratado y que pudiera bajar a las leyes locales si si bueno hay que hacer una presión fuerte para mostrar que ahora no es el principio de la regresión no es no está una excepción es una regulación común universal en todos los tratados nuevos y que como la ha hecho el acuerdo de escasú ahora va a estar la regulación en toda América del Sur y del Caribe y también usted puede mencionar porque es importante por la región el protocolo de San Salvador el protocolo de San Salvador de los derechos económicos sociales y culturales en América desde 19 8 y 8 y en el protocolo de San Salvador hay artículo 11 sobre el derecho a un medio ambiente sano y fue una resolución de 2005 de la OEA de la Organización de los Estados Americanos de la Asamblea General de la OEA de 2005 que dice que hay que considerar especialmente la progresividad de los derechos y la progresividad del derecho humano a un ambiente sano y que no debería ser le dice la OEA no debería ser medidas regresivas significa que un retroceso en el nivel del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano sería una medida regresiva contrario al tema de la progresividad aquí es la interpretación de la OEA muy importante por América del Sur es un argumento jurídico suplementario a utilizar muy bien profesor pues ya nos queda más más claro le agradecemos muchísimo su tiempo para darnos esta explicación y bueno lo vamos a estar buscando durante las negociaciones a ver si podemos hacer otra charla dependiendo de cómo se va a ir desarrollando las negociaciones y no no no